Música Eso nace a partir de hace varios años que lo venimos trabajando hace como cuatro años que ya estamos con Buenas Noches, Buenas Causas sobre todo con lo del Dance and Recycle que es muy importante empezamos a juntarnos con otras organizaciones solo, solo no podemos hacerlo pero si ya hay organizaciones que lo hacen y nosotros podemos asociarnos y contribuir vamos a generar algo muy muy grande que es la idea Nosotros hemos crecido de una manera increíble en los últimos cuatro o cinco años lo que nos ha dado a nosotros una responsabilidad Hoy Buenas Noches Producciones es una de las productores más importantes que hay en Latinoamérica en música electrónica y una de las más importantes en entretenimiento y creemos que eso nos hace responsables de otras cosas Creo que forma parte de un poco de lo que es la responsabilidad empresaria digamos somos empresarios que trabajamos en entretenimiento y bueno, la verdad que nos hemos contactado con gente increíble pero increíble Se nos presentó la oportunidad estamos justo en un punto de quiebre donde decimos bueno tenemos que responsabilizarnos de muchas cosas tomar responsabilidad social empresaria y ayudar a los que más necesitan de alguna forma y Soles nos pareció una causa increíble porque es acá de Córdoba como dijo Marcia ayuda a chicos que están acá en Córdoba para sus familias que realmente es muy complicado y creemos que es una causa muy 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 importante que podamos ayudar y bueno como esta causa seguramente vamos a estar ayudando otras más Nosotros nos hemos puesto el propósito de ayudarlos a construir la casa la casa que hablábamos que es una casa de contención para la familia de los padres de niños enfermos con cáncer casi todos son del interior que como contaban los chicos de Soles no tienen donde dormir duermen a veces en los lobbies o en las entradas de los hospitales en los autos en las playas de estacionamiento bueno ahora hay un terreno a 50 metros del hospital donde ahí se empieza a construir la casa Eso es lo que tratamos de hacer que el asistente que todos los chicos que van a las fiestas no sean solo parte de ir voy, bailo me voy a mi casa sino que vos vayas y tirando tu botella en las campanas de reciclaje ya estás contribuyendo con el ambiente y con estas familias que tienen baja oportunidad laboral o si compras tu entrada sabes que un porcentaje de esa entrada se va a donar para organizaciones y bueno es eso intentar que la gente no sea solamente ir a un show a ver un show de música electrónica sino que sea más y que forme parte más de la vida de uno y que pueda ayudar a contribuir con estas Y ahora estamos re contento entusiasmados como están las chicas con lo de reciclaje y con lo ecológico nosotros estamos entusiasmados con la participación con otras ONG ahora la idea es terminar este proyecto o sea no empezar con otra ONG hasta que no terminemos lo de Soles y después a través de Borneo que es lo de Vero Lassino que es un Red Founding para las ONG de recaudar la idea es terminar la casa inaugurar la casa y contribuir con otro proyecto nuevo pero hoy tenemos un solo proyecto hacer la casa que ya no se ha a la escuela que era que era que era que era la vida eso todo